¡Más cronies! ¡Más cronies! ¡Más cronies! Inicia el partido entre Estad Francés y Lion RC. ¡Más cronies! ¡Más cronies! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡Vamos, Pime! ¡Vamos, Pime! ¡Vamos, Pime! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Bien! Trae para estar francés. ¡Bien! ¿Cómo no lo haces? Con una conversión fallida, el resultado queda 5 a 0. ¿Te vas a caer? ¡Sale de ahí! ¡Mira tu pantalón con el tanto! ¡Bien! 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 ¡Felipe! 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 ¡Fel ¡Abre, abre, abre! ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre, puñe! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Bien! ¡Oh! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¿Kidán quiere bebida? ¡Si estoy cerrado, mira, p возв! ¡Sí, puede ser! Yo aquí tengo abuela, ¿Eh, Pablo? ¡Toma! ¡Y aquí Siqueandro! ¡Vamos, Leyo! ¡Lo ganamos! ¡Vamos, Leyo! ¡Cancado! ¡Salud, salud! ¿Bien, Diego? ¿Bien, Diego? ¿Qué? Uéjalo. ¿Por tu derecha? ¿Por tu derecha? ¡Luz! ¡Tú cierras! ¡Dale, dale, dale! ¡Liego! ¡Muena, fuera! ¡Cuando de nosotros! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Conversión realizada. El partido queda 12 a 12. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!